En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Viviendo Un, dos, tres, tres, tres Toma, toma Un, dos, tres, tres Fuego, toma Toma, tomo Toma lo que está pasando, pero todo se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, tumba, 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 tumba